de los contratos realizados entre dirigentes del territorio indígena con empresas madereras desde la década de los 90. Hemos tenido el suficiente tiempo como para informar que este territorio ha sido objeto de un saqueo indiscriminado de sus recursos naturales, lamentablemente por algunos dirigentes indígenas que hoy mismo están presidiendo la novena marcha y que organizaron la octava marcha.